¿Qué hay leales estudios? Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 10 con El Hamburgo, el dinosaurio de la Bundesliga. El Hamburgo, bienvenidos al episodio número 10 donde vamos a terminar el mercado de fichajes de verano. Sus comentarios fueron leídos, fueron escuchados como siempre son en este canal porque ustedes son mi cuerpo técnico, la prensa, los aficionados, los leales youtuberos que siguen a Casa Deportes. Y hemos llegado a una decisión, hemos llegado a más, yo diría, a más de una decisión porque habíamos quedado que yo decía que lo más probable es que hubiéramos fichado a Jesús el Tecatito Corona como la única incorporación que llegaría en este episodio. Pero tal vez, tal vez sucedan más, les estoy dando el spoiler, posiblemente sí, posiblemente no, a lo mejor solo quiero que se queden, que le den like, todo eso en el video. Pero sin más, preámbulos, nos vamos a este partido porque nos enfrentamos al Eintracht Frankfurt, este equipo muy duro que ha perdido obviamente la sesión de Lucas Piazón, una joven promesa de Brasil, del Chelsea. Vietval, este portero, wow, es buenísimo, es recomendadísimo, ya lo conocía, pero en este FIFA no lo había probado y no me había enfrentado a él o no me había fijado que me hubiera enfrentado a él. Y es muy, muy bueno, así que recomendadísimo, según yo se llama Friedrich Vietval, ya me pueden corregir en los comentarios. Esta es la alineación que saca el Eintracht Frankfurt, que ha perdido, como ya decía, a Lucas Piazón y quiero pensar que no metieron a este, a Harry Seferovich, pero ahí está Nelson Edo Valdés, así que vamos a tener mucho cuidado. Y Mark Stendera, una joven promesa de Alemania, muy joven, medio centro ofensivo, enganche, como ustedes le quieran llamar. Y nos damos el saludo en señal de deportivismo y nosotros nos paramos así, Timohorn, Dick Mayer, Westerman, Ta Janssen. En nuestra contención, nuestra doble contención es Johannes Geis, Huger, Mayer, Werner, Müller. Y adelante Pierre-Michel Asoga, hablando de Pierre-Michel Asoga. No, es Müller, es que remata ahí Friedrich Vietval, solo le voy a decir Vietval porque no estoy seguro de su primer nombre. Salva el remate de nuestro extremo por derecha, Müller, que lo hizo muy bien, pegándole con la izquierda. No es su pierna fuerte y el vuelo de Vietval, tiro de esquina. Quien ataca es el Hamburgo, vean, la salvada de Vietval, otra vez en el tiro de esquina, después de un tiro de esquina que también fue tiro de esquina. Otro tiro de esquina, el remate, le cae aquí a Timohorn, que se avienta una palomita. Y Timohorn, la joven promesa de la realidad de Alemania, el gran talento, este sí es la esperanza, muchos lo llaman así, Timohorn, porque es muy, muy joven, es más joven que yo. Y excelente el remate palomita de Timo Werner para poner 1-0 en el marcador de visitante. Le estamos ganando al Eintracht Frankfurt, su primer gol en la Bundesliga. Espectacular el fichaje que vino la temporada pasada del Stuttgart y aquí falta, pero no está Van der Barth, no está nuestro cobrador. La soga dice, yo lo quiero tirar, le digo, no la soga, trajimos a Johannes Geis. Y vamos a darle la oportunidad a Johannes Geis, que va a ser 26 metros, se perfila, apunta, dispara, fuego, golazo de Johannes Geis. Sensacional el tiro del alemán, el contención alemán, también joven, de 21 años, y anota su primer gol y es un sensacional golazo de tiro libre Johannes Geis. Y se pone el título del cobrador de tiros libres del equipo, vean dónde la puso en el ángulo. Golazo de Johannes Geis, simplemente espectacular, de exquisita pegada sobre la barrera, el portero se aventó para la fotografía. Como ya sabemos, vean de un mejor ángulo cómo tomó efecto ese balón y la barrera se quedó parada. Dijo, no, que no me pegue el balón de Johannes Geis. Sensacional golazo, 2-0 y así lo celebra. Yo creo que uno de los fichajes estrella que hizo esta temporada, Henry Valdés. Y Henry Valdés simplemente hace una sonrisa, tipo los árbitros ahí, los de línea, cuando marcan para el lugar, como, ¿qué les dije? Johannes Geis vino a reforzarnos muy bien, el pase va para Huger, que va a rematar, no, se la da a Pierre-Michel Azoga, Pierre-Michel Azoga a las espaldas, al marco. Johannes Geis con Huger, que va a hacer Huger, remata y pasa centímetros de la portería de Vietval. Excelente el pase de Johannes Geis para habilitar a su compañero y por poco caía otro golazo, fútbol colectivo. Henry Valdés cada vez, ya prácticamente esta es la mano de Henry Valdés, el fútbol colectivo, el fútbol ordenado, fútbol táctico hermoso, bonito. Se acaba el partido, lo ganamos 2 a 0, no pasó mucho en el segundo tiempo, ya me estoy contradiciendo, ¿no? Estoy diciendo que fútbol bonito y atractivo y nada en el segundo tiempo. Pero ya con el 2 a 0 nos vamos contentos, metimos a Héctor Villalba para darle minutos. Y también Mati Steinman, que está prometiendo que está haciendo bien las cosas en los entrenamientos con el equipo sub-20. Y digo, Mati Steinman, pues también te voy a dar minutos lo más que pueda, además de Hoiber. Y llega el fichaje. Sí, era un spoiler. Llega el Tecatito Corona, Kami Maximilian Baister, que nos pidió salir del club. Así que llega el juvenil mexicano, ya no tan juvenil, de 22 años, un excelente jugador canterano en Monterrey. Estoy muy contento de traer a Jesús el Tecatito Corona, que la está rompiendo en la realidad en el tuente. Después de haber pasado un poco de indisciplina, un poco de problemas con el equipo, se ha levantado y se ha puesto el gafete de uno de los mejores jugadores del equipo. Y que ya está siendo visoreado por muchos equipos grandes de Europa. Por lo pronto, en la realidad del Hamburgo, Henry Valdés decide traer a Jesús Corona. Altas expectativas para el debut de Corona. ¿Será que debutará en este siguiente partido? No lo sé, lo fiché el mismo día que jugamos. Y también vemos que el Hoffenheim acepta las exigencias del Hamburguer. Así que Artyom Rudnev se va. Así que Héctor Villalba se convierte en el segundo delantero. Eso nos da más dinero para traer más fichajes. Y nos pide que hagamos más fichajes. Pero ¿será que ya estamos completos? Yo veo un equipo muy completo. A lo mejor alguna gente libre, alguna sesión, para darle esa profundidad que me gusta tener en mis equipos. Yo como Henry Valdés y también a Carlos Reynoso Jr. ¿A qué entrenador más si no le gusta? Necesitan tener profundidad en su equipo. El hermoso mosaico que nos preparan los aficionados del Hamburgo. Porque nos enfrentamos al Colonia. Ese equipo de donde salió Lucas Podolski y muchos otros jugadores que han sido muy importantes en la historia de Alemania. Hermoso uniforme del Colonia, tengo que decirle. Y recordando que Timo Horn llegó a cambio de René Adler. Le dimos un recambio. Le dimos ese recambio generacional que necesitan las posiciones. Tal vez la portería es la posición que menos se recomendaría que se haga esto de que me un portero experimentado por uno juvenil. Pero creo que Timo Horn en la realidad. Y aquí lo ha hecho muy bien y creo que hicimos un muy buen cambio. Le damos minutos a Rafael Van der Barth, que cada vez está cansándose más. Cada vez está decreciendo. Está bien dicho, creo que sí, decreciendo. Pero vamos a decir, cada vez está disminuyendo. Creo que esa es la palabra correcta. Su nivel competitivo y eso enciende las alarmas. Que a pesar de ser una leyenda, Henry Valdés, eso de leyenda. Si le llega una oferta por Rafael Van der Barth, él podría decir, sí, se va. Si es un buen dinero, se va. Se va así de fácil. Así que veremos qué pasa con Rafael Van der Barth. A lo mejor llegan ofertas por otros jugadores. Por Pierre Mijela Soga, por Timo Werner. Por lo pronto, Timo Horn se enfrenta a sus excompañeros. Y René Adler se enfrenta a sus excompañeros. Este es el otro Timo, Timo Werner, que remata. Y se va a centímetros de la portería de René Adler del Examburgo. Yo creo personalmente, como ya Carlos Reynoso, el hombre detrás de Casa Deportes. Que fue un buen intercambio. Siguiente jugada, despeja a René Adler. Recupera a Mayer de forma espectacular. Se la da a Pierre Mijela Soga, que remata. Y el palo le dice que no a Pierre Mijela Soga. Y a la primera asistencia, enfundado en la camiseta del Hamburgo. A Max William Mayer, a Max Mayer. Muy buen jugador en la realidad también, con mucho futuro. Cuántos alemanes no están saliendo de este proyecto alemán. Siguiente jugada. Vemos que ya estamos en el final del partido. Y ya estamos desesperados. El remate de Emil Joyvia. Y por poco era el gol. De verdad, muy complicado este partido. El Colonia es un equipo que, como visitante, se sabe cerrar muy bien. Sabe defender su puerta y vean las estéticas en la realidad. Creo que es el equipo menos goleado, además del Bayern Múnich, en la Bundesliga. En la realidad sí que se nos complicó muchísimo. Cero a cero en nuestra cancha. A los aficionados no les gusta esto. A Henry Valdés le gusta mucho menos. Está enojado, está fúrico, está rabioso en la banca. Está por poco en morder a su asistente. Porque no puede creer que nos vayamos cero a cero en nuestra cancha. Pero tiene que entender Henry Valdés. Que no siempre se gana en el fútbol. Y siempre hay un equipo frente al otro equipo. No solo es un partido de dos. Vemos las calificaciones del partido. Creo que nos fue un poco mal. Ahora le dimos oportunidad a Buda Boy otra vez, a Héctor Villalba. Y fichaje bomba. Fichaje bomba, leales youtuberos. No se lo esperaban, ¿verdad? Fichaje estrella mundialista con Alemania. Visoreado por equipos como el Real Madrid y el Manchester United. Christoph Kramer llega a cambio de Ivo Iliciewicz. Y llega al equipo del Hamburgo de Henry Valdés para reforzar la media cancha. Veinticuatro años de edad. Y estoy muy contento con este fichaje. Christoph Kramer va a jugar al lado de Johannes Geis. Qué contención tan espectacular. Hamburger y Bayer 04 finalmente aceptan condiciones sobre Kramer. Y veamos que los fanáticos del Bayer Leverkusen están hablando de que no. Necesitaban a Iliciewicz y a Heung-Minson. Y ahora pierden a uno de sus mejores jugadores. Aunque no ha jugado en realidad en el FIFA, si lo pensamos. Estaba cedido en el Borussia Mönchengladbach. Nos llega una oferta del Valencia por Rafael Van der Barth. Henry Valdés la analiza y dice nueve millones con cientos mil. Cuesta nueve millones. Tiene una forma mala. No está en venta Rafael Van der Barth. Pero digo, a ver, tiene treinta y dos años. Ochenta de global. Es el Valencia. ¿Qué tal? ¿Qué tal si hacemos un experimento? Yo esto siempre hago cuando me di una oferta por un jugador que creo que me pueden dar más. Vamos a ofrecer, vamos a pedir que nos den más. Si no lo cumplen, perfecto. Nos quedamos con Van der Barth. Sí. Sí lo cumplen. Sí. Nos dan esos diez millones quinientos mil euros. Sacamos muy buen dinero por Rafael Van der Barth. Y podemos traer más jugadores. Veremos qué dice el Valencia. Pero por lo pronto, leales, youtuberos. Fichaje. Bomba otra vez. Espero que les estén gustando estos fichajes. Porque yo estoy que voy a brincar de mi asiento. Adnan Januzay. Porque dimos ahí, wey, Licevic. Se va Matías Ostrólek. Y llega Adnan Januzay. Que puede jugar como medio izquierdo. Medio centro ofensivo y medio derecho. Lo han pedido muchísimo con el Nottingham Forest. Lo han pedido muchísimo en esta serie. Yo los escucho. Me gusta este fichaje. Se me hace realista en lo que cabe. Es un videojuego al final de cuentas. Y traemos a Adnan Januzay. El Hamburgo. Consigue una ganga. Veinte años de edad. Este jugador belga con pocos minutos en el equipo de Luis Van Gaal. Efectivamente se fue Rafael Van der Vaart. Tengo que decirlo. Lo igualaron. Diez millones quinientos mil por Rafael Van der Vaart. Traemos a Adnan Januzay. En los comentarios. Me gustaría saber qué opinan. Así quedó configurado el equipo. Este es el informe de plantilla. De posición por posición. Para veamos los jugadores que llegaron. Vemos que no pude pillar a ningún portero. Así que traemos a Alexander Bruns de sucesión. Porque no puedo jugar la temporada con solo un portero. Aunque Bruns solo tenga cincuenta y qué. Seis, siete de global. Creo que sí. Pero ahí está. Cincuenta y siete. Dennis Dick Maia. Carlos Acapo. Que está así. Yo tenemos opción de compra. Niklas Zule. Helco Besterman. Jonathan Ta. Las Zobiah. Cedric Duster. Un agente libre. Can Aijan. Marcel Jansen. Francisco Varela. Marco Huger. Christoph Kramer. Leales youtuberos. Johannes Gais. Gideon Young está seguido. Nikolai Müller. Pierre Emil Juvier. Mati Steinen. Timo Werner. Adnan Januzay. Riyad Budobois. Max Meyer. Valmir Nafiu. Jesús Corona. Philipp Müller seguido también. Pierre Miguel Lasoga. Héctor El Tito Villalba. Leales youtuberos. Nos enfrentamos al Nuremberg en el siguiente partido por la Bundesliga. Con el fichaje. Con los fichajes estrella. Fichajes bomba. De Christoph Kramer. Y de Adnan Januzay. Henry Valdés está muy contento. Ha traído a los jugadores que quería en este mercado. Ha hecho un equipo completamente diferente al de la temporada pasada. Bueno, la base se mantiene en realidad. Si lo pensamos. Están los dos laterales. Está Besterman en la contención. Y los cambiamos a los dos contenciones. A Van der Barth y a este Verami. Trajimos a Johannes Geis y a Christoph Kramer. Y a Adnan Januzay le voy a dar la titularidad. Pero mientras vemos cómo se para el Nuremberg. Un equipo muy complicado. Todos los equipos de la Bundesliga son muy complicados. La verdad tenemos que decirlo así. Es una liga muy competitiva. Yo creo que un poco infravalorada. Yo diría para muchos ojos. Yo creo que yo hace poco la infravaloraba. Pero creo que hay muchísimo nivel. Sobre todo en la que no es la Bayern Liga. Yo creo que del puesto dos para abajo. Así se para ya después del mercado de fichajes. Así se para el Hamburgo de Henry Valdés. Vemos que es el debut de Adnan Januzay. Adnan Januzay, Timo Werner y Max Meyer en el mediocampo. Imaginen eso en la vida real. Timo Werner, Max Meyer, Adnan Januzay. Promesas de Alemania y de Bélgica. Y vean la cuadra que estamos organizando. Este es Christoph Kramer que remataba. Exige la falta, exige el penal. Pero no se lo dan a esta Adnan Januzay. Todas las cámaras, todos los ojos están puestos en Adnan Januzay. El fichaje estrella con el número once. Le dimos el número once, claro que sí. Ataca el Nuremberg. Vamos a ver qué puede hacer. Vamos a ver si pueden golpear, dar la sorpresa. Este Hamburgo que va a luchar todo. Va a ir por la Europa League, por la Champions, por el título. Vemos la salida sensacional de Timo Horn. Algo que hace muy bien en realidad. Siguiente jugada. Johannes Geis le pone el balón sensacional. Timo Werner que le pone freno de mano. Timo Werner remata espectacular. Timo Werner que estuvo algo silencioso. La temporada pasada ya ha dado el brinco que necesitamos. Por eso lo trajimos Timo Werner. Ahora que es titular. Ahora que se fue Ivo Ilichevich. Y ahora que se fue Maximilian Baister. Sí, lo de Baister me duele un poco, tengo que decirlo. Timo Werner ha sabido, a pesar de su corta edad, ha sabido subir su nivel. Ha sabido dar el paso adelante. Y ahora lleva dos goles en la Bundesliga. Y Pierre Mijelazoa dice, yo soy el goleador, tengo que ayudar más. Y vean aquí, saca lo crack, saca lo espectacular. Y es derribado. Es, pero yo digo, atropellado en el área. Penal decreta el árbitro. Yadnan Yadnusay va y echa pleito. Tranquilo, Yadnusay acabas de llegar. Y ya estás siendo enemigos en la Bundesliga. Y Ben Hovland es amonestado y a cobrar desde los once pasos. Pierre Mijelazoa, porque sí, es el goleador. Es el número nueve. Y tenemos que darle lo más, las oportunidades para que anote goles. Para que sea el capo cañoneri, el pentapechichi. El pichichi, el top scorer, como quieran decirle. Y viene Pierre Mijelazoa. Y le pone un bombazo. Espectacular la soga, imparable. Y yo creo que si ponía las manos, se las arrancaba. Le amputaban las manos al portero. Y así lo celebra el arquero, Legolas. Pierre Mijelazoa, Legolas. Igualito a Legolas. Está Pierre Mijelazoa. Este es como un troll. Y Legolas acá es todo un duende sexy. Guapo. Gol de Pierre Mijelazoa. Su segundo gol en la Bundesliga. Igual que Timo Werner. Eso me alegra muchísimo. Y este es un cambio también muy importante. Porque le damos a dar descanso a mi jugador. Que no sé por qué no salió aquí el nombre. Ahí está. Se va Timo Werner con el 17. Entra con el número 7. Otro fichaje que ha llamado la atención de la prensa, de los medios. Porque Henry Valdés ha traído a Jesús Corona. Qué feo. Les quedó. Esto es algo racista por parte de G-Sport. O sea, quedó horrible Corona. Yo creo que los modelos de jugadores tienen que cambiar ya para el FIFA 2016. Han sido los mismos ya desde un buen rato. Pero pues bueno, entra Corona. Que al final de cuentas la cara es lo de menos. Quiero pensar. Aunque sí le añade mucho realismo. Una cara realista. Al menos no tiene que ser idéntica. Pero vaya, no se parece a nada. Este es Marcel Jansen por su banda preferida. Le da el balón a Adnan Januzay. El remate espectacular. Quería su gol de debut a Adnan Januzay. Pero el portero le dice que no. Y ahora ataca el Nuremberg. Vamos a ver que quieren el empate. Quieren ir por el empate. No con Timo Horn en la portería. Excelente extendiendo la pierna. Recostando muy bien para salvar su portería. Y aunque hicieran el empate. Aunque hubieran anotado. Este partido ya no daba más. El Hamburgo. El nuevo Hamburgo. De los jóvenes. Muchos jóvenes. Pero también muchos experimentados. Gana. Y así lo celebran. Claro que sí estamos muy contentos. Creo que he formado un equipo espectacular. Escuchando sus recomendaciones. Con mis conocimientos de FIFA. Con mis conocimientos del fútbol. En la realidad. Y ya saben que intento hacer los fichajes. Lo más realistas posible. Me pedían mucho a Marcelo Díaz. Pero Marcelo Díaz no me gusta nada. En este FIFA. En la realidad. Yo creo que es un fichaje muy malo. Tengo que decirlo muy malo. A pesar de que ya debutó con el Hamburgo. Si estás peleando por el descenso. Y fichas a Mar... No. A mí no me gusta. No me gusta. Yo creo que debió haber ido por Pionecisto. Aunque es muy joven. Yo lo sé. Y Marcelo Díaz ya es más experimentado. Con mucho más trayectoria futbolística. Creo que. Además de Olich. De Ibica Olich. No. No me gustan. Yo creo que el Hamburgo puede hacer mejores cosas. Yo creo que lo he demostrado. Yo sé que el FIFA es muy diferente. Pero Henry Valdés ya da los pasos. Vean. El nuevo héroe del Hamburgo es el Horn. Así habla la prensa. El diario Bild de Alemania está hablando del Hamburgo. De Henry Valdés. Y ya me está dando la razón. Que está en primer lugar. Las estadísticas hablan. Los números no mienten. El Hamburgo en primer lugar. Vean dónde está el Bayern Munich. ¿Qué pasa FIFA? También vean dónde está el Wolfsburg y el Dortmund. El Wolfsburg de André Schurle. Está bien. Llegó cuadrado. Y así los de la tabla de goleo. Que por ahí van a estar metidos. Pierre, Miguel, Azoga y Timo Werner. Ambos con dos goles. Muy bueno siempre escuchar eso. Y vemos que también hay muchos jugadores del Bayern Munich. A pesar de estar algo abajo en la tabla. Y en lo que respecta a las asistencias. Claro que también vamos a tener jugadores. Vemos que ahí está nada más y nada menos que... Johannes Gais. Johannes Gais que viene a traer mucho equilibrio. Mucho, mucho equilibrio en el medio campo. Y ahora con Christoph Kramer tenemos creo que dos mediocampistas excelentes. Alemanes también dándole la oportunidad a los alemanes. Y Timo Horn destacándose como el portero con más porterías imbatidas en lo que va de la temporada con cuatro. Lailes, youtuberos. Eso es Toño por este video. Muchas gracias. Ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre suben mis recibidos y los comentarios intentan ser contestados. Siempre y siempre son de mucha ayuda. Si este es el primer video que ves y te gustó, te invito a que te suscribas. Y que si no me sigues en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, lo hagas. Porque así vas a estar enterado de toda la actividad del canal. Y podrás contactarme de forma más directa. No olvides comer frutas y verduras y que ahí no solemos YouTube.